Música Continuamos en Cantabria por la mañana Como cada martes en este rato Nos va a acompañar Elsa González Que la semana pasada la echamos en falta Porque estuvo bastante pachucha Pero hoy ya la tenemos al 100% recuperada Elsa, muy buenos días Así es, recuperada del todo Y no te nos vuelvas a poner mala Yo ya este año tengo el cupo cerrado Bueno, nos parece muy bien Elsa Como cada martes, ya saben que siempre Suele traer a conjuntos musicales Hoy en concreto te acompaña Tolo del grupo Poetas de Botella Bueno, Tolo, muy buenos días Buenos días Pues efectivamente, como bien dices Poetas de Botella Es un grupo de rock Que llevan 10 años en el mercado Un grupo que empieza Ya con su primera maqueta O sea, salís al mercado con la primera maqueta Sí, bueno El grupo se formó en 2005 En julio o así Y para Semana Santa, Abril del 2006 Es cuando publicamos la primera maqueta Ah, vale, que no ha sido tan seguido No, bueno, no llegó a un año Pero bueno, lo que pasa es que nosotros, claro Cuando empezábamos Ninguno había tocado el instrumento O sea, para nosotros fue todo muy rápido Fue un proceso de aprendizaje muy rápido Pero bueno ¿Qué tal la acogida tuvo esa maqueta? Pues la verdad es que tuvo bastante buena acogida O sea, esa maqueta Con esa maqueta, de hecho, logramos Ser el grupo de relación de Cantabria en 2006 Y una web que era Estela Roca Y por aquel momento daba unos premios Ajá, sí Y entre ellos había uno que era grupo de relación Con el que nos hicimos Efectivamente Luego de ahí sacáis tres LPs seguidos Bueno, no seguidos Pero vais sacando tres LPs Dos LPs y un EP Dos LPs y un EP Eso es Bueno, de la maqueta que fue en el 2006 Al siguiente, al primer, al segundo trabajo Que fue punto de partida Pasaron 2006 y un par de años Un par de años Es que claro, con esa maqueta Tuve un, bueno Conseguimos la oportunidad de Fichar por una discográfica madrileña Que fue quien nos editó el primer trabajo Fíjate El punto de partida Como locos todos Sí, claro Sí, aunque bueno Luego no suelto lo que reluce Pero bueno También es verdad Pero bueno Para empezar y tan reciente Está muy bien Conseguimos con nuestro primer disco Estar en todas las tiendas De FNAG y tal De a nivel nacional O sea que estuvo muy bien Fíjate Y luego termináis sacando un EP Y... Bueno, pero después de... El onplay Exactamente El onplay, ¿no? O sea, vino Pero después de punto de partida Vino otro LP Ah, vale Vino 38 decibelios Vale Que también era un LP Y luego ya vino el EP Vale, es que me lío yo un poquín Con todos los que tenéis A ver, sí Pero lo que realmente Venimos hoy a contar Es que han sacado un nuevo disco Está calentito, calentito Lo tengo yo aquí Ha salido el 1 de abril Sinergia Háblanos un poquitín De este nuevo disco Pues bueno Sinergia es un poco El proceso del cambio del grupo Porque La formación original De Poetas Botellas Se mantuvo hasta Hasta 38 decibelios Que fue en el año 2012 Y en... Bueno, en el transcurso del 2012-2013 Dani por aquel entonces Gitarrista de Poetas Decide abandonar la banda Por motivos personales Y entró en su lugar Danco Con Danco ya se hizo El siguiente trabajo Que fue Contacto Además muy bien Porque teníamos unos plazos marcados Y la marcha de un guitarrista Como que nos cortaba un poco Pero bueno Le echamos narices Y seguimos adelante Y conseguimos cumplir los plazos Y salió Contacto ¿Qué pasa? Que entre Contacto Y el siguiente trabajo Que ha sido Sinergia Sí Se marchó el otro guitarrista De la formación actual Pablo Muchos cambios Sí La gente del Enroide Se piensa que ha habido mal rollos Y nada Nada al otro mundo Pablo se marchó simplemente Porque de las cuales Se iba a estudiar a Reino Unido Y entró Johnny Entonces con Johnny Pasó lo mismo ¿Qué pasó? Nos vimos en la misma situación Dijimos Otra vez Se nos va un guitarrista ¿Ahora qué hacemos? Pues nada Volvemos a echar narices Y volvemos a cumplir los plazos Y hemos sacado Sinergia Que para nosotros Es de los mejores trabajos Que tenemos hasta el momento Hay un poco de cambio Hablabais que Bueno es un disco muy extremista El más extremista de vuestra carrera Bueno puede tener las canciones Igual más cañeras Y las más blandas también O sea estamos en extremos Estamos en los dos extremos Sí, sí ¿De qué tratan vuestras canciones? Pues casi todo son Muchas veces son críticas sociales Pueden ser también Pues vivencias mismamente de nosotros La verdad es que Quien suele escribir es Roberto Roberto Entonces Habría que preguntarle más a él Pero por lo que yo sé Más o menos habla un poco de eso Ah sí Lo que es la temática social Sí Cosas que le pueden pasar a él Que igual me han pasado a mí Y él se ha sentido Identificado y ha hecho un tema Sé que habéis tenido alguna colaboración Con Cristina Ceballos Por ejemplo Una cantante Que hemos tenido aquí Ya hace bastante La cantante Que te veo Bozarrón que tiene la tía Sí, la verdad que la chica Tanta genial Y aparte es muy buena persona Y tenemos relación de hace tiempo Porque ella hace tiempo Tenía un grupo Sí Luces negras En el cual tocaba la guitarra Y nos conocemos hace tiempo Vale ¿Cuál ha sido esa colaboración? Se llama Cristina La canción Ah, viene aquí en el libro Sí, sí, sí Ah, en el disco Vale, vale Está en este disco Sí, sí El número 8 Aquí está Nos lo apuntamos Bueno También una colaboración Con Pablo Martínez Martínez de Desacato De un grupo Asturiano de Desacato Que ahora mismo es un grupo A nivel de rock En estatal Es el grupo del momento O sea, como quien diría ¿Y cómo sale esa colaboración? Pues un poco por lo mismo También es por amistades O sea, son grupos que Claro, venimos de Es que la gente Cuando está en un grupo Le conoce ahora Pero ese grupo Tiene una trayectoria previa Entre nosotros nos conocemos Sí, bueno Para conocerse Ha tenido que Claro O sea, nosotros hemos ido a Asturias A tocar Hemos tocado muchas veces Con mala reputación Que son grupos En los cuales Los dos estamos muy allegados Con ellos Entonces ya nos conocemos Sí Habéis tenido un concierto En Sonoro 0.2 8.0 Eso es Que ha sido en la sala Black Bear Y habéis presentado el disco ¿Qué tal ha ido? Pues la verdad es que muy bien Se agotó todo O sea, no sé si llegó a agotarse Pero si no se agotó Estuvo a las puertas a agotarse O sea, que estuvo muy bien Fue yo en absoluto Sí Y la verdad es que muy bien Tocamos nosotros Con mala reputación Que también El grupo Asturiano Que también venía presentando el disco Y todo salió genial Ah, fantástico ¿Y cuál es vuestro próximo concierto? Pues el 8 de mayo 8 de mayo 8 de mayo Bueno, ahí Como bien Te decía antes Tenemos estos días Creo que es el Creo que es mañana A partir de las 7 de la tarde En Noise Off Que es como un festival Que se hace online Que se retransmite online Es en formato acústico Y tengo a los compañeros en Madrid Que mañana tienen el tal Pero el siguiente eléctrico Es el 8 de mayo En Pontejos En el clandestino rock Vale Yo iba a pasar ahora A hablar de la banda Porque claro Solo está esto aquí Pero vamos a presentar al resto Que está en Madrid Haciendo lo que tú dices Viene Falta Robert Falta Danco Johnny Julio Y luego tenéis Los staff técnicos Sí Que son Juan y Javi Sí Juan es el técnico de sonido Y Javi es el chico que hace Todo el tema diseño Es tema fotografía Pero bueno Aparte es que hacen más labor Que esa O sea Son amigos Sí Y nosotros siempre nos gusta Incluirlos en la banda Porque creemos que es algo importante O sea Hay mucha gente Igual lleva un técnico Y luego pues No le nombra y tal Y creemos que es una parte Tan o más importante Que la banda en sí Sí Para que funcione ese concierto No solo sois vosotros Hay mucha gente detrás Y luego Javi Pues gracias a Dios Viene a todos Es el que deja el documento gráfico Siempre en todos los conciertos O sea También está muy bien Es fantástico Me imagino que todo eso Lo colgaréis En vuestras redes sociales O sea En Facebook Sí, por supuesto Twitter Me imagino que también Instagram Instagram Bueno, el que no está en Instagram No existe No tengo Instagram Pues no existes Pues no existes Ya lo sabes lo que tienes que hacer Y también en poetasabotella.com Que tenemos web También renovada Hace poco Con la salida del disco Y tanto en las redes sociales Como en la web Se me han contado Toda la información Vale Y bueno Para vuestros seguidores Que no tengan todavía Vuestro disco ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues es tan simple Como bueno Si le quieren tener En formato físico Tenemos una tienda online Que normalmente es de Facebook Pueden acceder Y por 8,50 euros Se lo enviamos a casa De todas formas Yo tengo un negocio En bar Y Julio tiene otro negocio En bar La caba de Anmarieño Y Julio La playuca En astillero Que ahí se puede adquirir También en formato físico Fantástico Y también se puede comprar Digital Se puede comprar en Google Play En iTunes En Spotify Se puede comprar digital también Ah bueno Muy bien Yo no sé si se nos ha quedado Alguna cosita en el tintero Que podamos contar Bueno no sé Así un poco de resumido Yo creo que hemos hablado Un poquitín de todo Sí Yo tengo una curiosidad Antes comentabas Es un grupo Es una banda Que ha variado mucho Sus componentes En ese momento Que no por malos rayos Como ha dejado muy claro Tolo Pues alguien se va a estudiar fuera Tiene que dejar esa banda ¿Cómo es ese proceso De encontrar un nuevo componente? Porque muchas veces No que no congenies Pero igual no es el estilo Que vosotros queréis para vuestro ¿Cómo es ese proceso De buscar nuevos candidatos? Pues bueno Es siempre cuando te pasa Lo primero que piensas es eso Lo que dices tú Dices ¿Será qué? Claro ¿Ahora qué? Porque además Se han ido bastante Porque encima nosotros Nunca hemos querido hacer Como una prueba A guitarristas No nos parece que te vamos a probar a nadie O sea todo el mundo Tiene su virtud O sea todo el mundo toca Todo el mundo sabe lo que hace No tenemos que juzgar a nadie Y fue la parte Que no queremos a nadie Que realmente Que no haya tenido una relación Igual con el grupo O una amistad Entonces Danco Ya le conocíamos hace mucho tiempo Porque por ejemplo Roberto había tenido Una formación previa con él Llámalo X Un grupo Cuando nosotros empezábamos También empezaban ellos Y le comentamos la idea Y le pareció buena idea Y se vino Y con Johnny pasó un poco lo mismo Johnny ya conocía poetas De Johnny's del pueblo De astillero También con nosotros Porque bueno Menos Danco Todos somos astillero Y entonces Johnny ya nos conocía Y pasó un poco lo mismo Le comentamos la idea Y aceptó O sea en parte Hemos tenido suerte Porque si eran la gente Realmente que queríamos En el momento O sea cuando fallaron Queríamos Cuando se marchó Dani Queríamos a Danco Y tuvimos la suerte De tenerle Y cuando marchó Pablo Queríamos a Johnny Y tuvimos la suerte De tenerle O sea si nos hubiesen fallado No sé qué hubiésemos hecho La verdad Bueno habéis tenido suerte En ese aspecto Yo tengo una pregunta Sobre el proceso creativo Cuando os trae una canción Os la trae con una base Ya de música Para que sepáis Por donde van los tiros Y luego cada uno Hacéis lo vuestro O como Os se pone ahí la canción Nuestra forma de componer Por lo general Empieza por las guitarras Se hace un riff O se hace una melodía De guitarra A la cual se la va metiendo Luego ya se le mete la batería Y bueno ya se ve Igual se hace una melodía Una base Y luego igual se cambia Pero bueno Empezamos el tema de guitarras Y lo que tenemos zanjado El tema musical Es cuando se empieza con la voz Se empieza a sacar Una melodía de voz Una letra Así siempre hemos funcionado Bueno para nosotros Es lo más fácil Yo soy de grupos Que te vienen con una melodía Y la letra ya hecha Y luego le meten música A nosotros nos parece difícil Pero bueno Sí bueno cada uno tiene su técnica Eso está claro Y es tan buena una como la otra Mientras termina saliendo A nosotros nos parece más fácil Hacer primero la música Y luego la letra por ejemplo Sí sí Es que yo conocía más la otra Realmente Que según las necesidades De esa primera Se va añadiendo la O el bajo Se va añadiendo la batería Y cada uno va haciendo su parte De Sí pues empezamos un poco así Pero la voz lo dejamos siempre Para lo último Primero guitarras Que se viene un riff Una base Y luego ya empezamos a meter la batería Primero igual se mete una batería Más simple Y luego es Claro tú primero metes Lo primero que tal Lo dices que hacemos ahora Y luego ya a medida que vas tocando Unos meses Pasan unos meses Ves a Pues aquí igual metemos un corte O cambiamos esta parte Pero con la letra ya hecha Por lo general no Por lo general siempre nos dedicamos Empezamos cuando hacemos un tema Luego nos olvidamos por completo la letra Es algo que va trabajando Roe Mientras nosotros vamos trabajando en la música Y muchas veces cuando llega la música Y muchas veces cuando llega la letra Igual la música ya la hemos terminado O está ahí casi O sea que prácticamente son O sea Unas jam session Es lo que organizáis vosotros Sí es un poco musical Digamos el tema de composición Es un poco musical O sea Roe va a los ensayos Él se fija Va quedando melodías Va probando melodías Sí Y va probando letras Hay veces que hemos hecho Hasta temas sin letra O sea Ensayando Simplemente cantando una melodía Para hacer la melodía Que puede ir mejor o peor Y en relación a la melodía Pues para él es mejor Luego hacer una letra En relación a esa melodía Vale Y Elsa te preguntaba Una última pregunta Porque nos tenemos que marchar Elsa te preguntaba Por ese proceso creativo En general Desde el año 2005 ¿De qué manera ha evolucionado Vuestra música? Pues bueno Cuando empezamos Escuchábamos muchos grupos Como Mareas Tremoduro Muy Rojo Nacional Y es cierto que ahora Si coges el último Si coges el primer trabajo Y el último No tiene absolutamente nada que ver Han pasado 10 años Lógicamente Tenemos 18 por aquel entonces Ahora 28 Hemos crecido mucho Y ahora igual Nos hemos ido un poco más Al rock americano Probablemente O sea Mezclando un poco raíces Con lo de ahora Y luego también es cierto Que las nuevas incorporaciones Pues igual tienen otros estilos Un poco más que rock Tirando un poco más al metal No tanto No tan extremista Sigue siendo rock Pero es igual un poco más cañero Y es un poco Ya te digo Un poco igual Un sonido más americano Que es lo que siempre nos ha gustado Pues igual También a mí me gusta catalogarlo Muchas veces nos preguntan ¿Qué música hacéis? Rock Te iba a preguntar ¿Y ahora en quién os inspiráis? ¿Tenéis alguna...? Pues es que es un poco depende Porque nos gusta Alter Bridge Nos gusta Foo Fighters Nos gusta Race Again Nos gusta Berricharra Nos gusta Barricada ¿Sabes? Es un poco Cada uno tiene un poco sus gustos A Julio le encanta Fito Es que Es que Fito no tiene nada que ver Con Alter Bridge Pero Cada uno tiene sus gustos ¿Que Foo Fighters Viene en noviembre? Noviembre 19 de noviembre Estoy mirando entradas Igual nos vemos Él es algo más Que se nos pueda escapar Algo más que quieras tú añadir Tolo No sé Me pide un poco así Ahora que hemos hablado un poquito de todo Nada Recordar un poquitín Que han sacado el nuevo disco Que es una chulada Lo tengo yo aquí No se aprecia seguramente En la pantalla Pero bueno Te van a hacer ahí un Aquí lo tengo Ahí lo tengo Me he hecho mejor Me voy a cerrar para que se vea ya entero Es que está muy bien Está muy chulo Diseño de Javi Lerena Pues está genial Pues un diseño muy bonito Sí Y recordar también ese próximo concierto Del día 8 de mayo Eso es ¿En qué sala? ¿Y a qué hora? En la sala clandestina rock ¿Y dónde se pueden encontrar? La ola ahora mismo Mira no te sé decir Me has pillado un poco de... No pasa nada Es algo que siempre los músicos saben Lo tienes que saber Nada Nos enteramos un día antes No pasáis de todo Yo os conozco ya Bueno página web es donde Para toda la información Igual no hacer un repasillo de la agenda Tenemos el 8 de mayo Aquí El 22 de mayo Tenemos en Bilbao No te sé decir tampoco el nombre Porque además es un nombre nos queda Y no me he quedado con ello El del centro Luego tenemos El 12 de junio En Maliaño Un festival que se va a hacer Un festival yo Por la fiesta de San Andrés El 19 de junio Tenemos en Vallecas En Madrid En la sala Jimmy Jazz Una sala muy chula Sí Y me estoy quejando uno Ah sí El 26 de junio También en Astillero Es un festival que se hace Un grupo de Astillero Pandemonium Light Que lleva 23 años Sí Y es como una fiesta homenaje Y somos todos grupos Casi todos de Astillero Hay uno de fuera Pero grupos hallados a Pandemonium Bueno pues al que no se haya quedado Esa es la agenda que tenemos cerrada La agenda hasta ahora Claro que luego cambia muchísimo Pues cualquier cosa Se mete uno en las redes sociales O en su página web Y ahí tendrá horarios Y todo lo demás Eso Bueno pues muchísimas gracias Tolo A vosotros Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchísima suerte Elsa Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más Te esperamos la semana que viene Sí Con más música Muy bien A todos ustedes Para despedir esta sección de Elsa González Les dejamos con uno De los vídeos de este grupo Poetas de Botella Concretamente Eterno Y no se muevan Después de publicidad Volvemos con más cosas Tan solo un día nos bastó Para saber que esto sería especial Eternos Mil risas frente a algún bajón Esta cruzada sirve para conquistar el cielo Somos solo lo que ves Tres acordes y un papel Somos mucho más de lo que tú puedes creer Somos la revolución Que mordió tu corazón Sé que nada puede salir mal Si vas a vernos hoy Podrás vernos llorar Volver caer de pie Triunfando en un concierto O tocando por placer Brindaremos por el tiempo Que gastaron los que ya Hace tiempo que no están Las canciones nos recuerdan Que acaba de empezar Brindaremos por vosotros Otra noche más Somos solo lo que ves Tres acordes y un papel Somos mucho más de lo que tú puedes creer Somos la revolución Que mordió tu corazón Que mordió tu corazón Sé que nada puede salir mal Si vas a vernos hoy Somos solo lo que ves Tres acordes y un papel Somos mucho más de lo que tú puedes creer Somos la revolución Que mordió tu corazón Sé que nada puede salir mal Si vas a vernos hoy Si vas a vernos hoy Si vas a vernos hoy Somos solo lo que ves Tres acordes y un papel Somos mucho más de lo que tú puedes creer Somos la revolución Que mordió tu corazón Sé que nada puede salir mal Si vas a vernos hoy Si vas a vernos hoy Somos solo lo que ves Tres acordes y un papel Te digo una cosa Primera de la vida Gracias por ver el video.